Jesús estaba celebrando la Pascua en una cena con sus discípulos. Tomó el pan y el vino de la mesa y dijo, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Después de la cena, él y sus discípulos fueron a un jardín cercano a orar. Cuando terminó, una gran multitud con espadas y palos dirigida por Judas, su discípulo, vino y lo arrestó. Fue capturado, golpeado y escupido por quienes lo arrestaron. Cuando Judas vio que Jesús iba a ser ejecutado, se llenó de remordimiento y tristeza, fue a un campo y se colgó de un árbol. Jesús fue crucificado, clavado por las manos y los pies a una cruz de madera. Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo, todo se ha cumplido y murió. En ese momento, el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo y hubo un temblor de tierra. Cuando los guardias y las personas alrededor de Jesús vieron que la tierra temblaba y todo lo que sucedió, se atemorizaron y dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Después de que Jesús murió en la cruz, los soldados romanos lo bajaron y se lo entregaron a dos hombres. Uno de ellos era un líder judío que seguía a Jesús en secreto. Ellos prepararon su cuerpo para ser enterrado, lo envolvieron en una sábana de lino y luego colocaron a Jesús en una tumba. Como los romanos estaban preocupados de que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pusieron una gran piedra frente a la tumba y guardias afuera de ella. Al día siguiente, la madre de Jesús y una seguidora llamada María fueron a la tumba. Cuando llegaron hubo un gran temblor de tierra y un ángel vino del cielo, movió la piedra que tapaba la tumba y se sentó en ella. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, Jesús no está aquí, resucitó. Así que ellas salieron corriendo para contarle a los seguidores más cercanos de Jesús lo que habían escuchado. Al escuchar la noticia, Juan y Pedro, discípulos de Jesús, corrieron a la tumba para verlo con sus propios ojos. Allí encontraron solo las sábanas de lino en las que había estado envuelto el cuerpo de Jesús. María, la seguidora de Jesús, se quedó afuera de la tumba llorando. De repente un hombre se le apareció. Ella pensó que era el jardinero. Pero cuando él dijo su nombre, María se dio cuenta de que era Jesús, estaba vivo. Esta fue la primera de muchas veces que Jesús se apareció ante sus amigos y seguidores. Incluso un día les dijo que tocaran las cicatrices de los clavos en sus manos para que creyeran que en realidad estaba vivo. Ellos no solo lo creyeron, sino que afirmaron que él era el Mesías tan esperado, el que Dios había prometido durante muchos años. Pero Jesús les dijo que la historia no terminaba aún. Vayan y hagan discípulos, les dijo Jesús a sus seguidores. Les ordenó que fueran a todo el mundo a contar a otros sobre él y sobre cómo vivir en los caminos de Dios. Este era el inicio de una aventura que cambiaría las vidas de los discípulos de Jesús para siempre. Y que cambiaría el mundo. Gracias por ver el video.